Si, 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 listo Vamos a esperar un cachito, eh 2.0 ¿Y cuantas? Es 0, es 0 0, eh, ¿a visto? Sí, sí, no tiene 2 0, 1 Y es 0, tolerancia 0 No tiene que tener ningún grado de alcohol ¿Entendés? Roberto, ¿cómo fue en un acta? Un vehículo, un remite al cancho Te dio finalmente 2.1 ¿Eso estás esperando vos? Sí ¿Habías estado viviendo antes? Sí Sí, te dije 2 cervezas, 3 cervezas Con el Papá de él y el hermano de él Venías en contramano Hermano del toro ¿Venías en contramano? Sí, es verdad Veníamos de San Lorenzo ¿Venías solo? No, con un grupo de amigos ¿Qué pasó con tus amigos? Dios sabrá, el único amigo que quedó es Diego ¿Cuánto es la multa? Y si yo quiero retirar ahora, pago ahora ¿Por qué? ¿Por qué no? A Don Caruso y a Paduani Mi tío A tomar conciencia ¿Vas a tomar conciencia ahora además Antes de manejar, de no tomar? Obviamente Obviamente que sí Acá los señores me educaron Me explicaron ¿Te diste cuenta que cometiste un error? Que podría haber sido una tragedia No, son Tiene que tomar con el tiro Volcamos la camioneta Y me voy a la p*** O sea ¿Cuál es la onda, boludo? Si no me muestro con nadie No es que mató a nadie O sea El colono de este chiquitito Míralo Fílmalo Y el colono de este tiene un metro, boludo ¿Cómo hacés? Pero podría haber sido una tragedia mayor ¿Por qué? Podrías haber atropellado a alguien que pasaba por acá No Jamás atropellé a nadie En mi vida he matado a nadie ¿Siempre sos de tomar y conducir? No La primera vez La primera vez Pero tienen razón los señores Pero jamás O tengo alguna otra multa, señor Este Jamás Te equivocaste Y sí Asumiste tu error Sí, yo me mandó Yo sé, yo me equivoqué ¿Qué va a ser?